Cállate, ¿eh? Que hoy es lunes y ya sabes cómo estoy los lunes. ¿Qué quiere usted? ¿Para qué demonios me envero yo en hacer cartelitos y pegarlos en la puerta? Perdone, ¿qué ha hecho el superdeport? Superdeport. Me la trae floja el superdeport. Mira que llamarle así. Aquí el único super es el Madrid. Le he preguntado que qué quiere. ¿Por quién pregunta? Está citado por alguien. Hombre, eso se dice. Emilio de Pedro, servidor de la justicia desde hace más de 15 años. No sé qué pensará usted de mí. Este, cuando dice nos organizamos, quiere decir os doy órdenes. Querida doña Regina, los chicos de la oficina queremos felicitarle y brindar para desearle un feliz aniversario. 25 años hace, si no miente el calendario, que se casó en el juzgado, pero no con un marido, pues don Pelayo aún no ha habido que la haya conquistado. Se casó con la justicia, le entregó su corazón y con ella convivido sin haberlo prometido, en lo bueno y en lo malo, como dice la canción. ¿Y esta? ¿A qué viene? ¿A trabajarse al juez? Eso se nota. Pero he querido leerlo, aunque se metan conmigo, aunque me llamen pelota. Lo que le pasa a su señoría es que no tiene nada que hacer. No, si el que no jode en casa, esto de la pizza es una mariconada, ¿eh? Mi horóscopo dice que no acepte ninguna proposición. Pero cierto es también que todo eso a mí me la trae... Ella dice que primer tiempo, no tiene otra una gran pregunta por la christianía, conmigo, pero sea la gente. Vería precio con machines, ese tipo lo que saber involucante que se elaboraba siempre está trabajando.